En primer lugar, quiero agradecer tanto a la presidenta de la comisión y también al resto de componentes de todos los grupos municipales el hecho de que hayan votado a favor de la urgencia de la celebración de esta comisión extraordinaria de presidencia, en la cual participo o comparezco, mejor dicho, a petición propia, tal y como me comprometí ante los grupos municipales y ante la ciudadanía, tal y como se me solicitó también por parte de los grupos municipales de la oposición, con el fin de aportar con toda transparencia, luz y taquégrafos en relación con la intervención policial realizada el pasado día, 31 de diciembre de 2015, en la calle Duque de Ahumada, con relación a un accidente de circulación en el cual se vio implicada la concejala de Cultura de este ayuntamiento. Tras el análisis de la documentación entregada, el letrado municipal, en su informe, ha determinado lo siguiente. Del artículo 21 del reglamento de circulación se desprende que los agentes de la autoridad que intervengan en relación a un accidente no están obligados, en todo caso, a someter a las pruebas de tirometría a los implicados en el mismo, siendo los implicados en el accidente los que sí están obligados a someterse a las mismas, cuando sean requeridos por los agentes intervinientes. Esta posibilidad que tienen los agentes de tener en cuenta las circunstancias concurrentes para decidir el someter o no a los implicados en un accidente a las pruebas de tirometría concuerda mucho mejor con el artículo 21 del reglamento general de circulación que establece la posibilidad, que no la obligación, de los agentes de la autoridad para requerir la realización de dichas pruebas. Bien, veamos ahora cómo se ha actuado hasta el momento para poder determinar si lo habitual es realizar la prueba de alcoholemia o no realizarla, o realizarla en algunos casos. Para ello, se aportan los datos que contiene el número de alcoholemia realizadas por tipos de atropellos en los años 2012, 2013 y 2014, en este informe que está fechado a 13 de enero de 2016. Bien, en el año 2012 hubo 133 atropellos de peatones, de ellos 8 conductores fugados o aviso posterior y no se realiza prueba. De esos 133 atropellos se realizaron 80 pruebas de alcohol, es decir, en 53 casos no se realizó la prueba de alcohol. En el año 2013 hubo 133 atropellos con 5 conductores dados a la fuga y de esos 132 atropellos se realizaron 82 pruebas de alcohol. Por lo tanto, en 50 casos de atropellos de peatones con heridos no se realizó la prueba de alcohol. En el año 2014 se produjeron 102 atropellos, de ellos 3 fugados, y de esos 102 atropellos hubo 53 pruebas de alcohol. Por lo tanto, en el resto no hubo prueba de alcohol. Por lo tanto, es evidente que no hubo un trato de favor hacia la concejal Maider Beloki. Lo habitual es que no en todos los atropellos se realiza la prueba, ya que esta es una cuestión que debe valorar la gente. Ni siquiera se realiza en todos los atropellos graves. Se realiza o no se realiza en virtud de las circunstancias que tiene que valorar el agente interviniente in situ. Bien, analizados los informes de los policías intervinientes, se desprende que no había ningún indicio de que la conductora hubiera ingerido alcohol. Uno de los informes, el del policía 502, es contundente a este respecto. Y dice lo siguiente, su estado es de absoluta normalidad, no huele en absoluto alcohol, su semblante es totalmente normal, ni balbucea, sus ojos son absolutamente normales. Por lo tanto, no se consideró por los agentes intervinientes en ningún momento la necesidad de realizar la prueba ante la evidencia de que no había ingerido alcohol y dado que no se trataba de un hecho grave, sino de un accidente leve y de mecánica sencilla. En conclusión, la intervención de los policías 051, 624 y 502 fue una intervención absolutamente correcta, conforme con los protocolos y conforme con el ordenamiento jurídico. Pues bien, esos son los informes, esos son los datos y, como dicen en la tele, suyas son las conclusiones. Esquerri Casco. Señor Maya, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Hemos conocido los informes ahora sobre la marcha, por lo tanto, es complicado poder opinar sobre algo que nos lo acaban de entregar. Pero a mí ya me han surgido varias dudas que, lógicamente, intentaremos poder preguntar con más precisión, pero de momento las voy diciendo exclusivamente de lo que le he escuchado a usted, señor Romeo, y de lo que he leído en los informes. Lo que sí leo aquí, en lo que usted me acaba de dar y lo he subrayado, es que de los graves, y este, si no estoy yo muy equivocado, es grave porque ha habido traslado, en el año 12 hay 10 pruebas de 11, en el año 13 hay 17 de 21, y en el año 14 hay 14 de 17. Por lo tanto, sí que cuando hay traslado, parece ser, por eso lo digo con toda esa prevención, casi siempre se ha hecho la prueba. Y, bueno, me quedaría un poco preocupado si lo que transmitimos de esta comparecencia a un ciudadano medio es que, en caso de que haya un atropello, incluso con traslado, el hecho de que se le haga o no la prueba de alcoholemia va a depender exclusivamente de una valoración subjetiva de los agentes. Muchas gracias, señor Maya. Señora Esporrín, tiene la palabra. No nos queda claro por qué no se hizo la alcoholemia, porque para nosotros sigue siendo clara tanto la orden y el reglamento, que dice que con carácter general se hará la alcoholemia. Luego, de la información que hemos oído así a vuelo rápido, a vuelo a pluma, pues sí que puedo decir que parece, no lo puedo aseverar, porque digo, tenemos que analizarlo, que en los accidentes graves se hace la etilometría en la mayoría de las ocasiones. Vamos, no tengo más que decir, que todos son dudas, y luego también otra cuestión, dice que las imágenes no nos pueden facilitar. Es que usted las ha visto. Por eso yo no veo mayor problema en poder ver las imágenes, porque también han salido publicado, y yo lo digo porque han salido publicado, y yo no tengo constancia de ello, de que la gente y la conductora se despidieron de una manera muy efusiva. A mí no me ha pasado nunca tener un accidente de tráfico, afortunadamente, pero nunca que me he tenido ocasión de hablar con otros agentes me he despidido de ninguna manera efusiva con ellos. Yo creo que la primera cuestión que hay que valorar a este respecto es precisamente cómo se ha funcionado con este asunto, al que tendremos que insistir una y más veces. Alguien ha pretendido magnificar hasta el punto de que parece, según le escuchamos a la señora Sporrin, que nos encontramos casi en un supuesto de investigación criminal donde vamos a ver hasta el último… Es decir, yo creo que la cuestión es más seria en lo que representa y yo creo que debe ser más seria en el tratamiento, que es lo que ha hecho, en primer lugar, el Gobierno municipal de este ayuntamiento. Es decir, sucedido el día 31, el día siguiente, un día, con un día de tiempo, la señora Maider compareció y explicó lo que había ocurrido. Dos días después de que, a cuenta de eso, se solicitase información, se hizo una primera comparecencia de urgencia para contar lo que entonces se conocía, porque ya había solicitud de información en ese momento. No han pasado siquiera 14 días desde que se haya hecho esta nueva comparecencia para cerrar y entregar la información solicitada. Es decir, se ha funcionado con celeridad poniendo carne en el asador para que se despejasen todas las dudas y se ha hecho con total y absoluta transparencia y están todos los informes a disposición. Yo no quiero hacer comparaciones con otras, pero creo recordar que a estas alturas, en un supuesto que alguien ha querido en algún momento asimilar, a los 14 días todavía UPN estaba pensando en cómo le bajaba el nivel de etilometría a su concejal. Creo recordar. Hay una cuestión que me va a permitir el señor Maya que usted se lo pregunte. ¿Cómo puede decirnos en este salón de plenos, aunque sea una comisión y no un pleno lo que estamos celebrando, que es mejor cambiar un sistema que usted ha mantenido de manera invariable? Y la pregunta que le haría yo a usted, señor Maya, es permítame que le haga esta pregunta. ¿Usted no conocía todo esto? No sabía cómo funcionaban los protocolos. Tiene muy cerca a su concejal, que fue entonces concejal de Seguridad Ciudadana. ¿No sabía nada de esto? ¿No conocía nada dentro de cuatro años? ¿No lo conocían ahora? Digo porque es muy importante para una cuestión, a mí personalmente, fíjate, incluso por allá, más allá de lo político, personalmente, me parece que se debe aclarar. ¿No sabían ustedes que se funcionaba así? Seguro, seguro, porque me quedan dos conclusiones. O ustedes no sabían muy bien cómo funcionaba la Policía Municipal durante cuatro años, y entonces las dudas es a qué se dedicaban en las labores de gobierno, o la segunda conclusión, si lo sabían, quizás hicieron una pregunta maliciosa. Lo dejo en duda. ¿No era mejor haber pedido primero la información de manera discreta, haber conocido lo que estamos conociendo, y a partir de ahí sí hay tiempo de hacer denuncia política, porque a mí me queda la parte agria de esto, además de la dulce de cómo se ha actuado con transparencia, celeridad y resultado, la parte agria es que se ha hecho un daño, que era innecesario y probablemente injusto. A la vista de lo que hay aquí, además de cómo dice el señor Romeo, no hay trato de favor, yo diría también no hay caso. No hay caso, no hay nada que seguir investigando, no hay nada que seguir revolviendo para que todo quede como si había algo donde la cosa es muy transparente. Y una segunda, creo que, visto lo que ha ocurrido, visto el comportamiento, además de Maider, de Loki, en todo este asunto, sinceramente, yo le pediría a los señores y las señoras de UPN y a los señores y las señoras del PSN, sinceramente, yo pediría que se disculpasen ante la concejala por lo que le han, digamos, el daño que le han hecho a su propia imagen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.